... Las máquinas han vuelto a funcionar hoy en lo que antes era la fábrica de metales extruidos. Esta mañana ha venido el máximo dirigente del grupo empresarial mexicano que lo ha comprado. Acompañados de varios cargos políticos locales y regionales han arrancado las máquinas como ven. Ahora son 50 empleados y esperan llegar a 80 antes de que acabe el año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido largo y costoso, pero ya está redactado el proyecto de rehabilitación de la fachada histórica de la universidad. Así que mañana empezarán por fin las obras. Durante seis meses hasta 20 personas trabajarán para devolver su mejor cara a este edificio. No tiene graves problemas, pero habrá que eliminar sobre todo el resultado de la acción de la polución, las humedades y de las aves que habitan la plaza. En el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, Diario de Valladolid del Mundo ha reunido a las universidades públicas de la comunidad y al mundo empresarial para analizar si la conexión entre ambos es acertada. El Gobierno autonómico cohesiona estas áreas con una estrategia que creó en el año 2008. Las universidades piden una colaboración más estrecha. Esa transferencia bilateral. Es necesario que la universidad transfiera conocimiento, pero también queremos conocer qué es lo que las empresas esperan de la universidad, necesitan y quieren de la universidad. Revuelo en dos ayuntamientos importantes de la provincia. En Arroyo ha presentado su dimisión como concejal del Partido Independiente por Arroyo, Luis Miguel Jara, quien sin embargo seguirá ocupando escaño de concejal. Y en Medina del Campo, PECAL, candidatura independiente, intenta pactar con Ciudadanos.